¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos esta noche a Ritmo de Jazz. Y hoy tenemos dos músicos mexicanos con diferentes estilos. La música folclórica de Rafa Valderrama y el boreo romántico de Rodrigo de la Cadena. Uno de los comediantes más finos de México nos hablará sobre su trayectoria. Mauricio Herrera está con nosotros. También nos visita una de las villanas más populares de la televisión. Ella es Laura Zapata. Vamos a hablar con un actor de doblaje que ha interpretado a Danny Trejo, a Morgan Freeman y B. Gibson. Esto con su voz, Miguel Ángel Gigliaza. Directo desde La Habana tenemos a uno de los mejores actores cubanos, Pedro Sicar. Un matrimonio puede lograr muchas metas juntos, pero pocos pueden contar entre estas, escalar el Everest, como la pareja formada por Badía Bonilla y Mauricio López. Ya tuvimos en Ritmo de Jazz a Alejandro Vichir. Y hoy Germán Gastelum se dio una vuelta para ver su puesta en escena más reciente, el último preso. También vamos a conocer al maestro Salvador Dalí en fotografías. Como cada semana, el cartón conmemorativo de esta emisión estará a cargo de Tony Albarrán. Quédese con nosotros. Él es Yasmina Lezandini, yo soy César Pineda Osal y esto es... ¡A ritmo de jazz! ¡Uh! ¡A ritmo de jazz! 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 Gracias.